Lugano Restaurant presenta Estas son las 8 de ángulo Dramáticas inundaciones por las lluvias torrenciales en China. Ya se han evacuado más de 10.000 habitantes Y se temen numerosas víctimas mortales. Además, el agua se metió en una fábrica de aluminio, provocando una impactante explosión Se aprueba el aborto hasta las 12 semanas de gestación en el estado de Veracruz, con 25 votos a favor, 3 en contra y una abstención Se convierte en la cuarta entidad del país en legalizarlo Realiza plantón Alicia García frente a las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Municipales Al ser despedida del ayuntamiento y destituida como secretaria general sindical Responde que no hay documento legal que acredite su inhabilitación Y que la asamblea que la destituyó no es válida Por su parte, responde el líder interino que son patadas de ahogado de la ex-lidereza Tiene miedo por la auditoría que harán y anuncia convocatoria para nuevas elecciones en el gremio Será respetuoso el municipio de la vida interna del sindicato Esperaremos la recomendación del Tribunal Burocrático para conocer la validez o no de la destitución de Alicia García Mencionó el secretario del ayuntamiento, Mario Garza Escobosa Los eventos masivos tienen que suspenderse en el estado por el bien de todos Opinó el gobernador José Rosa Zaispuro Torres ante la llegada de la variante Delta y el aumento de contagios Llama a la población a no paralizar la economía respetando las medidas de higiene Se debería hacer lo que sea necesario para evitar mayores casos de COVID-19 Como cancelar los eventos de la feria Enfatizó el presidente del Consejo Estatal Ciudadano, Jorge Mojica Murió un varón en una volcadura en el kilómetro 52 de la supercarretera Durango-Mazatlán Dos mujeres de 19 y 37 años se encuentran heridas Funerales Hernández presentó Funerales Hernández presentó